Música 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 No has perdido ocasión de estrenarla, eh? Música 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 Por aquí Música Música Articucha 3.700 hectáreas de bosque recuperado tras una sobreexplotación de siglos Desde el siglo XIII fue propiedad de la colegiata de Santa María de Roncesvalles que explotaba directamente o arrendaba los derechos de explotación de bosques a ganaderos, carboneros, caleros y ferrones. A comienzos del siglo XIX con la desamortización se subasta y pasa a ser propiedad particular. En 1919 el ayuntamiento de San Sebastián lo compra a los herederos del Marqués de Arcillona por 3.200.000 pesetas para abastecer de agua a la ciudad. Música Entonces, las laderas de Articucha estaban peladas consecuencia de la desforestación brutal. Años de repoblación y protección han convertido el bosque en lo que no fue desde hacía cientos de años. Caminamos hacia el norte. Encontramos uno de los numerosos crombles que jalonan Articucha. Una ruta autoguiada los recorre. Música Vemos a lo lejos el Miriroso, un legendario pico del Pirineo francés. Música Nos acercamos al Collado de Burnaistieta, el límite norte de Articucha. Con el susurro del agua que por los regatos se dirige al embalse, en esta época el silencio es total. Sólo algún pájaro solitario lo rompe tímidamente de vez en cuando. Atrás queda el otoño con sus días del pase de la paloma, donde un grupo de excepción, los caballeros de la escopeta, esperan en su cajil castillo la llegada del enemigo. Llegado el momento, ocupan sus endebles defensas. Música En sus atalayas, los sensibles espíritus de los caballeros, se extasían ante la belleza del paisaje que les rodea. Hasta que, inmisericorde, el enemigo ataca. Miles de palomas, bando tras bando, como feroces dragones, se abalanzan sobre ellos. Sólo su pericia y su valor, año tras año, consiguen que el enemigo vencido huya hacia el sur. Su discreción es proverbial. Ellos no hablan de sus hazañas, pero su huella queda indeleble por donde pasan. Música 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 Vemos el embalse, dejamos el collado, y nos dirigimos hacia él. Música Entramos en el ayer. Los acebos y los tejos, únicas manchas verdes del paisaje, quedan atrás. Música Las hallas, tras muchas típicas del aprovechamiento carbonero, ofrecen sus figuras, a veces inquietantes. Música 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, te ha que... oye, repite, coño! Sí, repite. ¿Repite, joder? ¡Sí, sí! ¡Uy, ostia! ¡Por poco repito yo! ¡Me cago en la puta! ¿Ahí sí? No, cae, es que la única madera es que hay que... ¡Está bien, está largo! La verdad es que puede coincidir. No te digo que a finales de enero no lo te... Bueno, a finales... ¡Vá, gole! No te digo que patea enero... ¡V móvile porcia! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡No te digo todo esto! ¡Supelo trasera, vó до 100% de los montones! ¡Vuu wiem, ya sin embargo ahora sí usted esta셨어요! ¡ loads de miembros! ¡Oh! Este año el ayuntamiento iniciará el vaciado controlado del embalse. Sin uso desde 1992, su mantenimiento no resulta rentable. El muro no se derribará, pero un boquete central recuperará la conexión fluya. Seguimos hacia el poblado de Articucha, que da nombre a la finca. Sus primeras noticias históricas se remontan al siglo XIII. Hay nueve habitantes permanentes, sin contar los empleados del parque. El acceso en coche requiere un permiso, salvo el día de San Martín, patrono del lugar en que el acceso es libre. Sus edificios singulares son la ermita de San Martín y el palacio de Olajambri, residencia del propietario de las ferrerías. Tu nombre dice bastante. Junto a él encontramos este curioso artículo. y sin ¡Gracias! ¡Gracias! Y tomamos el camino hacia la salida. Tras un breve tramo por la pista que sirve de acceso al pueblo, volvemos al bosque. La abundante madera muerta, testimonio de un bosque natural que sirve de hábitat a multitud de especies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!